...de establecer acuerdos parlamentarios con todos los bloques políticos. La verdad es que ahora podemos decir que encontró un acuerdo superador incluso al objetivo que él mismo había planteado, que era originalmente el de constituir una comisión especial. Se logró consensuar con todos los bloques, que sea la Comisión de Legislación General quien lleve adelante no solamente el debate, sino también la escucha, ¿no? A lo largo de 30 días hábiles la escucha a cada uno de los sectores para poder encontrar un nuevo consenso en una nueva ley, que como bien decían ustedes recién es importante que se haya también acordado una unidad de giro de todos los proyectos para que la comisión se aboque especial y específicamente a este tema que afecta tanto a inquilinos como a propietarios. Recibiendo a muchos actores involucrados en el mercado de alquileres llegamos a una conclusión, creo, que el problema no es, o la solución no es, mejor dicho, derogar la ley o suspender la ley, que eso es más incertidumbre y es volver a un esquema que no funcionó. Que hay, creo que en todos los que se expresaron acá, consenso que dos artículos concentran parte del problema, que en parte es un problema legislativo pero también es un problema del contexto de la economía argentina. Hoy la actualización de los salarios no alcanza a acompañar la actualización de los alquileres y ese es un problema macroeconómico enorme que el Congreso puede ayudar a paliar pero que en realidad corresponde a todo un gobierno.